con subsidio, ahorita pues me encargaron este curso para que lo tengan presente, voy a compartir mi pantalla, en un momento, regálenme un segundo listo, y se me perdió la lista, bueno, se me perdió la lista y se me perdió la lista y ahora sí por acá, bien, les quería comentar iniciando pues desde el curso, básicamente algunas aclaraciones que también nos estaban confirmando sobre la reunión el curso pues básicamente tiene una serie de sesiones, las fechas que vamos a programar para estas sesiones serían el miércoles 21 de septiembre, que sería el día de hoy la primera sesión el 28 de septiembre la segunda sesión el 5 de octubre la siguiente sesión 12 de octubre y 19 de octubre el fin de nuestro curso pues sería el 21 de octubre entonces tenemos básicamente un mes para realizar las actividades del curso de Excel intermedio que tenemos acá las conexiones las vamos a realizar a las 2 de la tarde de 2 a 4 de la tarde y pues básicamente estas son como las fechas que tenemos planeadas de 2 a 4 de la tarde pues nos reunimos en estas fechas que les estoy mostrando ahí en pantalla y pues el resto del tiempo por supuesto o las otras sesiones que están digamos planteadas o los otros días pues es trabajo autónomo ya para que ustedes puedan realizar las actividades que correspondan al curso bien también, ah bueno, voy a suspender un momentico aquí la cámara para que no haya más tráfico adicional bien lo otro es que por lo general pues hay un enlace de asistencia y adicionalmente pues yo llevo una asistencia aquí en un listado pues para control personal también para saber pues quienes están conectados en este momento conmigo ya ahorita la estaba revisando entonces voy a aprovechar a llamarlos y ir verificando pues quien está aquí en este momento con nosotros Adriana Carvajal ya la había visto ahorita no sé si estás por ahí Adriana Buenas tardes, presente Buenas tardes, bienvenida Adriana Natalia Castellanos Presente Gracias José Castellanos Presente Gracias Diana Chacón Presente Presente Bueno, Jennifer Chacón Erika Chacón Presente profe Gracias Clara Cruz Presente Gracias Hugo Galvis Presente Gracias Yudi Gamboa Gamboa, perdón Presente Gracias Natalie Garzón Presente Gracias Jenny Giraldo Presente Gracias Rubi 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 Guánez Raiza Gulfo Presente Olga Herrera Presente Gracias Yavid Ibañez Jenny Lancheros Presente Gracias Mayra Marín Mayra por ahí Diana Ortiz Cristian Cristian Puentes Presente Gracias Cristian Karen Ramírez Presente Gracias Víctor Rodríguez Presente Gracias María Rodríguez Presente Gracias María Sarmiento Presente Profe Qué pena Un segundito Es que Raiza Gulfo Dice que Si la escuchamos No se escuchó Y dice que Presente Para que Puedas colocarle Raiza Gulfo Ah Listo Gracias Muy amable Me escuchan Buenas tardes Profe Qué pena Yo también Qué pena Contigo Mayra Gracias Gracias Listo Muy amable Oscar Sarmiento Presente Gracias Oscar Nicolás Sierra Él ya no trabaja En la institución Ah Bueno Entonces Por aquí Lo dejamos En observación Bueno Hagámosle por aquí Esta observación No nomás Eli Suárez Presente Eh Jessica Torres Presente Gracias Jessica Luisa Usma Sonia Valencia Presente Gracias Sonia Y Vanessa Velasco Presente Gracias Vanessa Muy amable Bien Entonces Profe Buenas tardes Soy Kelly Buenas tardes Regalamos Segundo Kelly Listo Gracias Ok Kelly Gracias Muy amable Bien Por aquí Voy a mostrarles Entonces Esto que nosotros Manejamos Es una Plataforma Educación Educación La cual Por supuesto Les va a llegar A ustedes Un correo En el cual Pues les va A decir Que ya están Inscritos Al grupo Este correo Pues estamos Esperando Que lo más Pronto Posible Les llegue A ustedes Y como Actuamos Con esta Plataforma Del curso Aquí Tenemos Los contenidos Que nosotros Vamos a ver Y tenemos Las actividades Que nosotros Vamos a ver Para eso Pues les va A llegar Este enlace Igual Por lo general Se lo debemos Utilizar Y estos Básicamente Están Pues configurados Para que el nombre De usuario Sea el correo Que ustedes Tienen Actualmente Asociado Ese correo Institucional Que tienen Ustedes Pues va a ser El nombre Del usuario Y la contraseña Va a ser El número De documento Que ustedes Tienen Sin puntos O sin ningún Tipo de letra Solo los números Únicamente Entonces Cuando ya tengamos Activo Este usuario Esta es la Plataforma inicial Esta es La parte Inicial Del curso Y pues Les voy a Recomendar Que estén Muy activos Con esta Plataforma Porque Pues una De las primeras Cosas es que Miramos Es la Plataforma Internamente Es La participación Que tengan Ahí Y por supuesto Pues hay Actividades Que toca Realizar Semanalmente Y como les había Hecho Pues tenemos Una serie De sesiones Entonces Cada vez Que iniciamos Una sesión Pues la Digamos Que el trabajo Anterior Ya debe Estar Realizado Bien Entonces No se les Olvide Que esta Plataforma Que les va A llegar Es su Corredito De inscripción A la Plataforma Pues se Utiliza Con nombre De usuario Y Contraseña Voy a Mirar Que creo Que yo Tenía Una abierta Ya por Acá Listo La Plataforma Por lo General Me Permite Ver Los Cursos A los Cuales Yo ya Estoy Vamos a Cerrar Vamos a Cerrarla De una Vez Para hacer El Trabajo Desde el principio Bueno Este es Uno También Que me Prestaron Porque Estamos Igual No se Preocupen Voy a Iniciar Aquí La Sesión Y Esta es La Forma En que Ustedes Van A Ver El Inicio Van A Ver Un Curso Con El Número De Referencia Que Ustedes Tengan Aquí Aparecen Muchos Porque Pues Estos Son Cursos Que Están Asignados Al Instructor Al Docente Perdón Y En Este Caso Pues El Curso Va Aparecer De Acuerdo Al Nivel Y La Referencia Del Grupo Recuerden Que El Grupo De Ustedes Es El F 00887 Si No Estoy Mal 897 Perdón 897 Entonces Independientemente Del Curso Pues Aquí Les Va Aparecer Curso Excel Intermedio Ese Es El Curso Que Vamos A Tener Y La Referencia Que Corresponda Al Grupo De Ustedes Como Aquí Hay Varios Son Básicamente Pues Los Inicios Iguales Que Vamos A Ver Cómo Sería La Plataforma De Uno De Estos Cursos Intermedios Cómo Se Vería Esa Plataforma Inicialmente Al Yo Dar Clic En El Curso Que Corresponda Al Curso De Ustedes Por Supuesto Aquí Vamos A Tener Unos Enlaces Bastante Importantes Yo Voy A Cambiar Un Momentico Aquí La Vista Como Estudiante Para Que Se Asemeje Más A Lo Que Ustedes Van A Ver Bien En Este Caso Herramientas Importantes Pues Todos Los Símbolos Que Tienen Aquí En La Parte Superior Todos Estos Que Aparecen Aquí De Contenido Esto Es Como El Más Importante El Que Vemos Que Nos Muestra Esta Serie De Opciones Que Tenemos Acá También Hay Otras Opciones Que Están Aquí En La Parte Superior Se Pueden Utilizar Sobre Todo Este Les Voy A Recomendar Esta Opción Cuando Tengan Sus Calificaciones Que Ahí Es Donde Van Aparecer Y Verificar Pues Que Ya Hemos Revisado Sus Trabajos Sus Actividades Y Podemos Ver Pues También La Nota De Cada Uno Esos Digamos Que Son Los Dos Más Importantes El Restos Los Podemos Manejar Del Menú Que Tienen En La Parte Izquierda ¿Listos? Bueno Hay Otro Que También Esa Es muy Importante Esta Campanita A veces Me Da Notificaciones Para De Pronto Que Acabo De Publicar Algo Que Se Publicó Algún Enlace Entonces Ahí Esa Campanita A veces Nos Da Como Unas Alertas Esos Serían Como Los Tres Más Importantes No Digo Que Todos No Se Utilicen Pero Esos Tres Si Son Supremamente Importantes Bien La Manera De Comunicación Pues No Suelo Utilizar Mucho Esta Comunicación De Este Lado Yo Les Por Correo Yo Les Voy A Generar Pues Un Correo Con Los Enlaces Que Le Acabo De Mencionar Y Adicionalmente Les voy A Crear Un Grupo De Whatsapp Por Si De Pronto Quieren Comunicarse Por Ahí Y Hacer Alguna Pregunta Con Respecto Al Curso Por Supuesto El Enlace También Se Los Voy A Incluir Pues Por Si Quieren Conectarse Por Ese Lado Y Comunicar Entonces Básicamente Sería Como El Correo Electrónico El Whatsapp Y Los Medios De Comunicación Que Nosotros Del Día De Hoy Bien Entonces Mientras Tanto Pues Como Le Estamos Mostrando Esta Aplicación Este Es Como El Enlace Que Nosotros Manejamos Si Ya Lo Habían Manejado Pues Ya Les Es Familiar Este Tipo De Interfaz Listo Y Para Ese Tipo De Interfaz Voy A Reducirla Un Poquito Por Lo General Pues Tenemos Un Manejo De Varias Unidades Y Esas Varias Unidades Aparecen En El Menú Que Se Encuentra Al Lado Izquierdo Cada Uno De Esos Menús Está Marcado Cada Uno Tiene Pues Su Propio Nombre Dependiendo De La Unidad Que Estamos Viendo Si Ustedes Se Dan Cuenta Pues Hay Una Que Dice Manejo De Fórmulas Y Condicionales Las Búsquedas De Datos Bueno Esas Son Algunos Títulos Que Van A Aparecer Esperemos Que Lo Más Rápido Posible Pues Nos Nos Habiliten La Plataforma Cuando Lo Vayan A Probar Les Voy A Recomendar Que Traten De Seguir El Orden De La Plataforma Nosotros Tenemos Cuatro Grupos Uno Que Se Llama Ambientación Uno Que Se Llama Fundamentación Uno Que Se Llama Apropiación De Saberes Y Otro Que Se Llama Demostración Cada Grupo Es Similar Cada Unidad Que Manejemos Va A Tener Esos Cuatro Elementos Y Pues La Idea Es Empezar Por Cada Uno De Hechos Listo Entonces Para Que Lo Tengan En Cuenta Inicien O Comiencen Siempre Por La Parte De Ambientación Continúen Con Fundamentación Con Apropiación De Saberes Y Por Último La Demostración Voy A Mostrarles Cada Parte De Esta Unidad Que Se Lama Manejo De Fórmulas Y Condicionales Para Que Vean Pues Que Puede Tener Esa Unidad Listo La Primera Parte Una Guía De Aprendizaje De La Unidad Hay Todas Las Unidades Tienen Guía Por Si De Pronto Se Han Preguntado Cuáles Son Los Temas Que Vamos A Ver Las Guías Siempre Tienen Esas Esas Características La Guía En Este Caso Pues Si Ustedes Se Dan Cuenta Tenemos Una Guía De Aprendizaje De La Unidad Uno Excel Intermedio Se Llama Manejo De Fórmulas Y Hay Una Serie De Temas Que Aparecen Acá En Las Fórmulas De Pronto Ya Han Visto Algo De Fórmulas Ya Conocen Algo De Fórmulas Pero Aquí Pues Vamos A Tratar También Algunas Fórmulas Bastante Importantes Esta Forma Visual De Ver Los Documentos Pues Es Muy Buena Excelente Pero Yo Siempre Les Recomiendo A Ustedes Que Utilicen Herramientas Pues Están Adicionales Con Esas Con Esas Herramientas Propias De La Plataforma Y Por Aquí Hay Una Nubecita Que Les Voy A Recomendar También Que La Utilicen Y Esta Nubecita Pues Es La Descarga Entonces Esa Descarga Que Ustedes Pueden Utilizar Aquí Pues Me Va Descargar El Documento Y Ya Puedo Tenerlo Ya Puedo Guardarlo Que También Es Otra De Las Tantas Recomendaciones Que Les Voy A Hacer Que Descarguen Los Documentos Para Que Lo Puedan Visualizar Mejor Y Que Ustedes También Tengan Esa Información Guardada ¿Listos? Pues Aquí Estoy Abriendo La Guía Miren La La Podemos Leer Ya Un Poquito Mejor Y Podemos Ver Pues El Contenido De Cada Guía Bien Porque Pues Es Importante También Conocer Lo Que Se Ve En Cada Una De Las Unidades Entonces En Esta Unidad Como Estábamos Hablando Fórmulas Condicionales Funciones Por Supuesto Bastante Sencillas Hay Otras Funciones Que No Son Tan Sencillas Pero Pues Es Básicamente Lo Que Vamos A Ver Adicional Hay Hay Actividades Para Desarrollar Cuando Hacemos Una Unidad Pues Básicamente Tenemos Algunas Actividades Y La Primera Actividad Que Nos Está Mostrando Aquí Es El Foro Conozcamos Nos Está Diciendo Bueno Primero Tenemos Un Foro Y Eso Es Lo Primero Que Hay Que Hacer Entonces Cuando Tengamos Acceso A Nuestro Curso Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Participar En El Foro Bueno Fuera De Conocer La Plataforma Pues También Vamos A Participar En Eso Listo Esta Es La Primera Cosa Que Quiero Que Hagan Apenas Tengamos El Curso Tanto Ustedes Como Yo Pues Tengamos Esa Partecita De Acceso Al Foro Conozcámonos Que Ya Se Los Voy A Mostrar Donde Está Listo El Foro Es Bastante Sencillo Son Solo Cuatro Preguntas Ya Ahorita Que Les Muestre Donde Está El Foro Pues Se Van A Dar Cuenta Donde Están Esas Cuatro Preguntas Y Donde Se Contesta Listo Entonces No Se Preocupen Que Ya Se Los Voy A Mostrar Otra Parte Importante Digamos Que La Más Importante De Todas Es La Parte De La Documentación Y El Material De Apoyo Que Hay En El Curso Aunque Aquí Vamos Aquí Hay Otros Documentos Y Hay Unos Videos Por Ejemplo Aquí También Miren Que Se Alcanza A Ver Un Video Unos Enlaces A Unos Videos Que Por Supuesto Pues Complementan De Pronto Alguna Documentación Que Está Incluida En El Curso En Este Caso Nos Dice Que Hay Cuatro Documentos Para Hablar De Fórmulas De Funciones Del Unas Sencillo Y Bueno Unas Variaciones Que Hay Entonces Mire Que Tenemos También Videos De Apoyo No Están Solo En La Guía También Están En La Plataforma Y Ahorita Les Muestro Donde Está Aquí Hay Una Actividad De Entrega Un Taller Unidad Uno Fórmulas Y Condicionales Ese Taller Por Supuesto Son Una Serie De Ejercicios Que Tenemos Que Realizar Y Ya También Les Voy A Mostrar Esa Área Específica Ese Taller Pues Recomendación Toca Hacerlo Pues Antes De Que Comencemos La Otra Unidad Por Supuesto Entonces Antes De Que Iniciemos La Siguiente Sesión El Siguiente Miércoles Les Voy A Pedir Que Ya Este Realizado Pues Esa Taller De La Unidad Correspondiente Listo Ya Ahorita Se Los Muestro No Hay Ningún Problem Y Por Último Hay Una Evaluación Entonces Para Mirar Esos Conocimientos Que Tienen Ustedes Que Han Adquirido Pues También Tenemos Una Evaluación Que Presentar Que Ya También Ahora Vamos A ir A la Plataforma Y Les Muestro Donde Están Todas Esas Partes Entonces Esa Esa Básicamente La Conformación De La Guía Fuera De La Escala De Valoración Que Tan Como Calificamos Que Es La Escala De Valoración Que Aparece En Aquí Recomendaciones Pues Que La Observen Listo Que La Miren Que Sepan Que Es Lo Que Estamos Viendo Eso Es Un Vistazo Que Uno Le Alcanza Hacer A Los A Las Unidades Inicialmente Pues Para Conocer Y Posteriormente Ahora Si Les Voy A Mostrar En La Plataforma Después De Haber Mirado La Guía Si Ustedes Se Fijan Debajo De Guía De Aprendizaje Está El Foro Conozcámonos Para Eso Pues Voy A Ingresar Aquí Presionando Un Click Sobre El Foro Voy A Ver Que Me Dice Que Vayamos A Una A Una Herramienta De Debates Y Aquí Mismo Pues Está El Botón Sin Embargo Pues Si Ven Allá Arriba En La Parte Superior De Color Azul Está Debates Bueno Yo Por General Suelo Utilizar La Parte Inferior Y Aquí Pues Ingreso Al Foro Las Mismas Cuatro Preguntas El Foro Aquí Las Mismas Cuatro Preguntas Que Nos Están Diciendo En La Guía También Van Aparecer Ahí Y Cómo Se Contesta Pues Bueno Básicamente Aquí Donde Dice Comenzar Una Cadena Nueva Es La Forma De Contestar Listo Aquí Presionan Comenzar Una Cadena Nueva Colocan El Asunto Que Podría Ser Por Ejemplo Presentación O Foro Conozcámonos Como Ustedes Deseen Y Aquí Abajito Contestan Estas Cuatro Preguntas Voy A Pegarlas Aquí Como Para Que Sepan Dónde Están Ubicadas Las Preguntas Bien Y Al Final Seleccionan El Botón Que Está En La Pues Me Da Conocer Un Poquito Más De Ustedes Sobre Todo Sobre Las Expectativas Del Curso Y Un Poquito Pues De Ustedes No Mucho Pero Si Alcanzamos A Conocernos Algún Poquito Por Este Foro Esto También Nos Ayuda A Los Que No Conocen La Plataforma A Verse Un Poquito Más A A Facilitarle Pues El Trabajo De La Plataforma A Familiarizarse Con Esta Interfaz Gráfica Que Es Importante Manejarla Y Así Pues Van Desarrollando Las Primeras Actividades Que Sería Pues El Foro Conozcamos Recuerden Que Esto Pues Básicamente Se Nos Habilitará Cuando Nos Den El Curso Bien La Idea Es Que La Primera Cosa Que Hagamos Es Relacionarlos Con La Plataforma Y Conocer La Plataforma Como Está Organizada Listo Igual Si Tienen Alguna Pregunta Alguna Duda Que De pronto No Se Si Han Manejado La Plataforma De pronto Quieran Hacerme Alguna Otra Pregunta O Sobre En General El Curso Pues Pueden Abrir Sus Micrófonos Y Me Realizan La Pregunta En Cualquier Momento Listo Disculpame Yo Si Tengo Una Pregunta Cuéntame Los Que Los Que Ya Teníamos Usuario En 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 La Plataforma Se va a Seguir Manejando El Nuevo O sea Nos van a mandar Un nuevo Usuario O vamos a Seguir Con el Mismo Tú Tienes El Usuario Con El Correo Institucional De tu Empresa Si Si Entonces Si es El Mismo Lo Que Les va A Llegar Es Un Curso Adicional En Ese Mismo Usuario Si Si Utilizan El Mismo Correo Ya Han Hecho Cursos Con Nosotros Ya Si Siempre Solemos Manejar El Correo El Que Mandan En Los Listados Que En Este Caso Pues Nos Mandaron El Institucional De Ustedes Y De Resto Pues Ahí Se Sigan Agregando Los Cursos Que Vayan A O Los Niveles ¿Listos? ¿Listos? Ok Entonces Ahí Si Tocas Esperar A que Nos Agreguen El Curso A Todos En Este Caso Es El Foro Listo Les Voy a Recomendar Que Esa Esa Nuestra Primera Actividad Que Hagamos Cuando Estemos Reconociendo La Plataforma Antes De Hacer Absolutamente Cualquier Cosa Entonces Ingresemos Al Foro Hacemos La Presentación Y Ahí Si Ya Más Calmado Pues Hacemos El Resto De Las Actividades Que Haya O Empezamos A Estudiar Siguiendo El Orden Esta Área Que Se Llama Fundamentación La Que Les Decía Que Tiene Una Seria De Elementos Que Pueden Utilizar Por Ejemplo El Primero Es Un Documento Es Un PDF Que Me Muestra O Me Cuenta Algunas Cositas De Las Fórmulas Y De Las Funciones Aquí Ustedes Están Viendo Ahí En Pantalla Que Nos Muestra Algo Sobre Las Fórmulas De Excel Dime Lo Que Pasa Es Que No Veo O Se Ve La Pantalla Negra La Pantalla Negra A Todos Se Ve La Pantalla Negra O Si Se Ve Bien Bueno Podría Ser Que Tengas Algún Problema La Conexión De Pronto Cuando Ingresaste No Se Como Estés Conectada Podría Ser Una Parte De Esta Intenta Si Quieres Actualizar La Pantalla Con Un F5 O En Últimas Pues Si En Últimas Tocaría Volver A Salir Y Volver A Ingresar Listo Bueno 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 Listo Si O Si no Por aquí Hay una Actualizar A ver Si De Pronto Lo Alcanzan A Ver O O Bueno Es así Casi siempre son Problemas De Conexión Cuando es Una sola Persona La Que Le Pasa Eso Bueno Bien En Este Caso Como Les Decía Estos Documentos Se Pueden Descargar Yo Les Recomiendo Que Descarguen Esos Documentos Y Que Los Guarden Pues Porque Pueden También Observarlos Fuera De Las Sesiones No Hay Necesidad Pues De Entrar Directamente A La Plataforma Y Miren Que Yo Puedo Pues Ver El Documento Si Y Lo Puedo Pues Ir Repasando Y Puedo Ir Mirando A Ver Si Conozco Si No Conozco Esto Ya Fórmulas Ya Creo Que Las Han Utilizado Y Si No Pues Vuelven Y Repasan Con El Documento ¿Listos? También Como les Decía Hay Videos Por Aquí Hay Un Video Los Videos Por Lo General Los Podemos Ver Directamente En La Plataforma Con Este Botoncito De Colón Tiene La Mano Levantada Ah Listo No Estoy Viendo Allá Varios Personas Tienen La Mano Levantada Listo Pueden Abrir El Micrófono Y Me Pueden Preguntar No Hay Ningún Problema Buenas tardes Muchas Gracias Es que Quería Preguntarte Si Vamos A Tener Un Grupo De Whatsapp Donde Compartan Todas Las Clases Grabadas En El Anterior Curso Que Realizamos Lo Lo Hacíamos Así Y Pues Quería Saber Si Podríamos Hacer Lo Mismo En Este caso Cómo Se va A Bueno Las Grabaciones Forma La Que Organizó La Reunión Lo Que Pasa Es que En El Anterior Curso El Profesor Armó Un Grupo De Whatsapp Y Nos Compartía Los Videos Ah Bueno Si Lo Del Grupo De Whatsapp Si Yo Les Había Dicho Que Les Iba Crear Un Grupo De Whatsapp Y Que Les Iba En 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 Eso Si Si Lo Lo Comenté En Anteriormente Podría Es que Esta Reunión También Como Está Haciendo Gravada Entonces También Se Les Comparta Esa Esa Sesión Podrían Cerrar Micrófonos Porque Estamos Escuchando Las Conversaciones De Todo El Mundo Profe Que Pena Yo Tengo Una Consulta Lo Que Pasa Es que Cuando Se Inició La Primera Bueno El Curso Que Tuve Básico El Correo Quedó Mal No Quedó La Cardio Punto Sino Quedó La Cradio Intenté Abrir Bueno Con Ese Con El Que Había Quedado La Primera Vez Pero No Me Sale El Curso Actual Y Lo Intento Abrir Con El Pues Con El Correo Normal Y Tampoco A Mí Me Pasa Exactamente Lo Mismo Yo También Entré Con Mi Usuario Y Me Dice Que No Tengo Cursos Actuales Ni Futuros Que No Aparezco Inscrita Creo que el Profe Tiene El Micrófono En Mute Pero Doc María Susana Y Erie Creo Que El Profe Había Alcanzado A Mencionar Que Debemos Esperar A Que Nos Carguen El Curso Los Antiguos Los Que Venimos Con El Curso Básico Puede Ser Que Ya Tengamos Acceso Pero No El Curso Inscrito Pero El Curso No No Lo Han Matriculado Creo Que Entonces Si Tocco Que Nos Tengan Paciencia Porque Pues Obviamente No Podemos Entrar Ni A Llenar El Foro Ni A Hacer La Actividad Por Ahora Si Profe ¿Pasó Algo Profe Nos Estás Escuchando Si Si Que Si Decia Mi Compañera Es Hasta el Momento No Les Han Creado La Plataforma A Los Que No Han Tenido Como Ese Registro De Los Cursos Con Subsidio No Se Ha Creado Todavía El Curso Hay Que Esperar El Profesor Nos Estar Avisando Por El Grupo De Whatsapp Que Va A Revisar Entonces Con Respecto A Los Videos Yo Estaré Encargada De En Los Videos De Las Clases Que Vamos A Tener Sincrónicos A Todos Los Miembros Hasta El 19 De Octubre Y La Plataforma El Profesor Nos Avisa Cuando La Habilitan Para El Foro Lo Que Entiendo Es Que Hoy El Profesor Está Dándoles Explicaciones Para Que Ustedes Sepan Cómo Manejar La Plataforma Cuando Les Den Inicio Ustedes La Puedan Manejar Con Facilidad De D 20 20 21 Gracias. Te acabo de llamar y sé que estás explicando, pero tienes el micrófono apagado. Oh, perdón. No, les estaba diciendo que... Disculpen, no había visto el micrófono apagado. Les estaba diciendo que estamos haciendo la explicación. Yo también estoy con otro usuario. Todavía yo tampoco tengo asociado el curso, entonces digamos que estamos igual, pero estamos aprovechando para ver estas opciones en algún momento que ustedes se van a encontrar para los que no conocen y para los que ya conocen, pues esto es un poquito de repaso. Entonces, si no hay otra pregunta, por aquí les cuento entonces dónde íbamos. En estas plataformas podemos mirar los videos y aquí aparece un botoncito rojo para que lo podamos observar directamente acá o aparece un botón en la parte inferior que me va a abrir una ventana en YouTube y me va a correr el video. ¿Listo? Entonces aquí miren que está cargando la opción de YouTube y ahí ya pueden mirar el video que corresponda a lo que están viendo. Entonces esos son documentos que les voy a recomendar que los miren. Ah, bueno, si quieren los videos, por aquí se puede copiar la URL, que es la dirección que aparece en la parte superior y eso lo pueden guardar en un documento de pronto para verlos. No sé, a veces a uno quiere volver a ver el video meses después y pues los enlaces es bueno guardarlos para que lo puedan volver a reproducir. ¿Listos? Entonces, tengan en cuenta esta partecita para que también pues puedan ver las cosas. La apropiación de saberes, que sería la tercera parte de la unidad, tiene un taller. ¿Listo? Este taller lo voy a seleccionar. De igual forma tiene la descarga. Aquí no les recomiendo que... Esto es un visor, básicamente, muy sencillo. Entonces aquí no es que veamos bien las cosas. Para eso sí tendremos que descargar el documento. Y al descargar el documento, pues ya lo podemos abrir, por ejemplo, en Excel. En este caso el formato es Excel. Aquí también voy a recomendarles... Ahí está abriendo el formato. Aquí voy a recomendarles que en esta partecita a veces se comete un pequeño error. Y es utilizar estos puntos. Estos tres punticos que ustedes ven ahí, digamos que tienen unas opciones diferentes. Entonces siempre acuérdense que lo que nosotros utilizamos es esta como nubecita que tiene una flecha hacia abajo para descargar. ¿Listo? Estos tres punticos tienen otras. Entonces hay personas que a veces descargan los documentos, los descargan en formato PDF. Y pues por supuesto no los van a poder trabajar. Porque necesitamos es un formato de Excel. Entonces, la nubecita. Siempre la nubecita para descargar. Este era el trabajo, el taller. O este es parte del taller que tiene que ver con la unidad número uno. Todos los talleres que aparecen acá tienen instrucciones. Y adicionalmente tienen videos. Si ustedes ven ahí, hay tres enlaces de videos para también acercarnos al punto que estamos haciendo. Si tenemos alguna duda, pues volver a mirar el video, etcétera, etcétera. ¿Listos? Aquí es como las explicaciones. Tres puntos que hay que realizar en cada una de las hojas que nos indica el trabajo. Supongamos que ya hemos realizado los ejercicios. Y debajo del taller, siempre está debajo, ahí está la actividad de entrega. Entonces, la actividad de entrega es básicamente donde usted va a subir la actividad ya terminada. Entonces, el taller unidad, usted lo termina, hace los ejercicios. Por supuesto, antes de estudio juicioso. Y después de que haga el taller, entonces sube la actividad. Y aquí le dice ir a asignación. Y va a subir el taller. Enviar asignación aquí. Va a agregar el archivito. Y por supuesto, pues aquí hay unos comentarios también que usted puede colocar. No sé. Me pareció muy fácil o alguna cosa. O de pronto no entendí muy bien tal cosa. Bueno, usted también me puede preguntar por WhatsApp. Y ahí sí, ahí está el botón de enviar para que suba la actividad. ¿Listo? Bueno, ya una vez lo suba, pues ya pasa a ser de revisión para que lo tenga en cuenta. Entonces, esa partecita es bastante importante entregarla. Y esa actividad, pues, se entrega en el enlace que dice actividad de entrega, taller, unidad 1, fórmulas y condicionales. Bien. Esa es la parte donde entregamos. Por último, como les había dicho en demostración, está una evaluación. Entonces, aquí aparece la evaluación del cierre de la unidad. Damos un clic donde dice la evaluación. Bueno, aquí también está la opción de cuestionario. Y aquí nos da la, digamos que los parámetros de cada evaluación. En este caso, pues, para esta evaluación que aparece acá, dice que está, pues, con un tiempo de dos horas. Bastante tiempo para presentar un promedio de diez preguntas, nueve preguntas. Y, bueno, aquí dice que hay dos intentos permitidos. Bien. Depende de la que esté, como esté configurada la evaluación, pues, se van a encontrar tantos intentos permitidos. El tiempo, sí, por lo general, es de dos horas. No hay problema. Tiempo suficiente. Y, bueno, a mí no me aparece un botoncito más abajo porque este es un usuario docente. Pero más abajo va a aparecer este botoncito que dice comenzar cuestionario para ustedes. Y ahí sí, pues, comenzar cuestionario. Ya empezamos con las preguntas. Una vez que ustedes entren a la evaluación, les voy a pedir que lo hagan con calma. Y que, pues, tienen dos horas para presentarlo. Pues, igual no es tampoco tan complicado. Pero que terminen la evaluación. Y cuando terminen, pues, envían los resultados de la evaluación. Y así no quedamos como en un intento ahí fallido. Como que nos quedamos todavía con la evaluación a medio contestar. Pues, porque digamos que no van a tener una calificación así nomás. De pronto queda a medias el trabajo y no nos queda guardada la calificación. Esto se califica automáticamente. El taller sí me toca revisarlo. Pero la evaluación sí sé. Si ustedes pueden conocer el resultado de una vez que termine. Bueno, no sé si hay una pregunta hasta ahí sobre esas dos últimas partes. O sobre la fundamentación. Sobre esa parte de entrega. Que sí les voy a recomendar que sea antes de la última, de la siguiente sesión. ¿Listo? Cuando tengamos. Es un plazo suficiente, pues, básicamente una semana para hacer el trabajo hasta la siguiente sesión que tenemos. ¿Listo? Entonces les voy a recomendar, pues, para, igual que no se vayan a colgar, no vayan a, a, a de pronto acumular trabajos. Porque, pues, no sería lo ideal. Hacer todo al último momento, pues, ya he visto personas que no pueden y, y al final, pues, no alcanzan a probar. Porque, pues, hacer todo al final no, no es tan fácil. Tienen que tener, pues, bastante conocimiento para hacer todo y tan rápido y tiempo, ¿no? Que a veces es lo que nos hace falta. Bueno, eh, alguna pregunta, alguna duda sobre esa conformación. No, profe, por ahora no. Listo. Bueno. Listo. Esto sí, esto es un poquito que uno se demora siempre la primera sesión. Yo, pues, eh, no es que tienda a volver a explicar esta partecita de la plataforma. Ya les, eh, les encargo que sea más, eh, de sentarse un poquito y verla cuando la tengan. Y yo ya me dedico, pues, directamente a las, a las unidades o a los manejos de, de, de los temas que se encuentran en cada una de las unidades. Bien. Bueno, vamos a aprovechar, entonces, si, eh, por aquí que tengo ese taller abierto. Bien. Que era el taller que nos estaba mostrando de fórmulas y condicionales. Eh, esto, pues, por supuesto, como les decía, tiene ayudas en video. Y cada ayuda, pues, se refiere, en este caso, eh, a las hojas que tenemos aquí, eh, separadas, eh, en la parte inferior. Listo. Aquí tenemos el taller 1, el taller 2, o las hojas que están marcadas como taller 1, taller 2, eh, y taller 3. Bien. Voy a ingresar aquí, taller 1, eh, y aquí, eh, es donde podemos realizar, eh, las fórmulas. Bien. Eh, en este caso, eh, no necesitan ustedes crear un archivo nuevo. No hay necesidad. Aquí ustedes pueden hacer su trabajo. Eh, simplemente lo guardan y lo envían. Por donde tienen que, eh, eh, enviarlo también. ¿Listos? Para que tengan en cuenta. Eh, no hay necesidad de abrir un archivo nuevo y crear algo nuevo. Ya todo está aquí creado. Está la estructura para que ustedes, pues, simplemente, eh, llenen la información. ¿Listos? Bueno. Entonces, no se les olvide que aquí está, eh, los, cada uno de los elementos. Miren, están los espacios para crear cada uno de los elementos. ¿Listo? Bien, ahí están cada uno de los espacios. E incluso tenemos notas. Aquí hay algunas notas que, eh, podemos estar utilizando. Por ejemplo, cada uno de los cuadritos, pues, tiene unas notas. Algunos, pues, eh, dejan las notas así. Eh, a otros, pues, a veces nos gusta, eh, dejar visibles las notas. Para eso hacemos clic derecho y le colocamos aquí una opción que dice mostrar u ocultar nota. Entonces, ahí la tenemos, eh, visual. Eh, está fija. Eh, y ahí sí ya, pues, podemos hacer la actividad. O realizar la fórmula que necesitemos hacer. Y una vez que ya nos la queremos ver, porque vamos a pasar a la siguiente. Entonces, otra vez, clic derecho. Mostrar u ocultar nota. Y listo. Bien. Entonces, ahí ya, eh, la nota sigue ahí, pero, pues, simplemente está oculta. Mírenla, ahí está. Y esa es una de las guías, pues, también que tenemos acá. Bien. Bueno. Eh, entonces, yo sí voy a aprovechar aquí, abro un momento, una hojita. Eh, para, eh, recordarles, pues, algo muy básico. Eh, la más común, o la forma más común de iniciar una fórmula o una función, eh, no es la única, pero sí es la más común. Eh, es con el símbolo igual. ¿Listo? Eh, vuelvo y juega. Es la más común, más no es la única. Bien. Podemos utilizar, por ejemplo, el símbolo más. Eh, pero es igual, pues, sí es obligatorio tenerlo en cuenta. Bien, si llegamos a, a presionar de pronto, eh, una barra espaciadora, que eso, pues, eso es algo que no se alcanza a ver, y después presionamos el igual, ya Excel no lo entiende como una fórmula. Bien. Ya Excel, él dice, bueno, esto, eh, debe ser texto, esto ya no debe ser una fórmula. Bien, y entonces, así escribamos, eh, no sé, una operación, eh, bien hecha, si ustedes se dan cuenta, eh, por ese simple espacio, pues, eh, no funciona. Bien, entonces, ahí ya tenemos un pequeño problema. Eh, esto es bastante sencillo, pues, simplemente nos ubicamos ahí en esa celda, eh, nos paramos delante del igual y le quitamos el espacio por si de pronto le llega a pasar. Y, por supuesto, ahí sí ya, eh, estamos viendo la operación en funcionamiento. ¿Listo? Eh, recomendaciones también, eh, pues, eh, el igual es muy común verlo. No significa que no funcione, por ejemplo, el más. Eh, acostumbrarse también a la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es muy importante para ver, eh, esa fórmula que estamos ejecutando, ¿sí? Eh, muchas veces, pues, eh, buscamos es analizarla ahí, eh, de pronto no estamos viendo la fórmula en la parte inferior, pero sí la vemos en la parte superior. Y esa barrita de fórmulas, pues, es muy interesante, eh, tenerla en cuenta. ¿Listos? Para que siempre la utilicen y vean que esas fórmulas, pues, es bastante útil utilizar esa, esa barra de fórmulas. Bien. Entonces, bueno, ahí, dejémosla ahí, eh, en funcionamiento. ¿Listos? Entonces, aquí en la información, eh, inicial, que yo les había mostrado ahorita, eh, la unidad, ¿sí? También nos cuenta esa partecita, ¿no? Los conceptos de qué son las fórmulas, de cuáles son los elementos que se pueden utilizar. Miren que aquí se utiliza, por lo general, el, el símbolo igual o el más. ¿Listo? Entonces, esta partecita que les voy contando, pues, si quieren, también la pueden mirar ahí. Eh, Las fórmulas, por lo general, utilizan, eh, efectivamente operadores. Entonces, esa, esa operación que nosotros vimos en algún momento, eh, reflejada aquí, está utilizando un operador. Los operadores, pues, son, eh, bastante sencillos. Eh, los operadores matemáticos ya los conocemos. Tenemos el más, eh, el menos, eh, la multiplicación es el asterisco, y, eh, la barrita diagonal, eh, que está en el número siete, pues, es la división. O sea, bueno, una parte de la división, realmente. Entonces, esos símbolos matemáticos son utilizados, eh, aquí ya no utilizamos el por con la X, no se les vaya a olvidar. Eh, esos son normales, eh, tenerlos en cuenta. Eh, los operadores, los operadores de comparación, eh, comparar un número con otro, también son muy utilizados. Esto sí, eh, Eh, hay que tenerlos muy, muy, muy presentes, que es lo que hacen, porque esos son los que más se utilizan dentro de las, eh, funciones, ¿sí? Dentro de las funciones, dentro de las fórmulas, estos son los que más vamos a utilizar. Entonces, eh, comparación, eh, por ejemplo, el igual, es un símbolo de comparación. Podemos comparar dos elementos si uno es igual a otro. Eh, el mayor que, eh, Eh, comparar si un elemento es mucho mayor que el otro, eh, el menor que, eh, o el, bueno, las combinaciones, ¿no? De pronto mayor o igual, eh, menor o igual también, aquí no lo vaya a notar, y uno que es bastante importante tenerlo en cuenta aquí. Eh, ese símbolo, eh, si ustedes se acuerdan por allá de matemáticas, cuando nosotros queremos hacer una comparación de dos elementos y que son diferentes, Entonces, entonces, colocábamos el igual con una barrita que lo atravesaba. En este caso, aquí, este símbolo no existe en Excel, y aquí vamos a utilizar, eh, los dos símbolos, que en este caso es el menor que y el mayor que, y ese lo vamos a tener junto, ¿listo? Entonces, lo escribimos uno detrás del otro. Ese símbolo, pues, reemplazaría, eh, el diferente, en este caso, ¿listo? Entonces, este que está aquí a este lado, sí es el que vamos a utilizar. Simplemente es colocar, pues, el menor que y el mayor que, eh, juntos, ¿listos? Para que lo tengan en cuenta. Y, eh, fuera de esos, mmm, por ejemplo, eh, fuera de una función que sirve para unir cosas, eh, para unir cosas o unir elementos, también utilizamos este símbolo. Este símbolo que parece como si tuviera un ocho con dos colitas, es un símbolo que se llama el ampersand, y ese símbolo, eh, une, ¿sí? Entonces, ese es un símbolo de concatenar o concatenación. Esa palabra, por supuesto, también existe en funciones, pero si la quieren utilizar como símbolos, eh, pues, también tenemos, eh, ese símbolo. ¿Listos? Esos son algunos operadores que nos están contando por aquí, bastante sencillos. Y, bueno, algunos datos de referencia, eh, a celdas que también son muy importantes tenerlos en cuenta. La referencia más fácil que existe en este mundo, hacer referencia a una celda que tenga algo, ¿sí? Eh, voy a hacer por aquí una, eh, referencia bastante sencillo. Eh, a ese 20 que tenemos en la parte superior, o a esa, o esa información que tenemos aquí en esta celda, eh, en la parte superior. La, le digo la referencia más sencilla, a veces casi nadie la utiliza o no, o no piensan en ella, pero, pues, la referencia más sencilla es colocar el igual y seleccionar esa celda que tiene la respuesta. En este caso, la posición es C2, donde está la información que nosotros necesitamos y presionamos Enter. Entonces, miren la referencia tan, tan fácil y tan rápida. O sea, eh, a veces, eh, se nos olvida hacer las cosas más fáciles de este mundo. Entonces, eh, una referencia tan sencilla, pues, eh, nos ahorra de pronto algún pasito que, eh, a veces sí. Pensamos en hacer procesimientos más complicados, ¿listo? Entonces, esos, eh, esas referencias a celdas, pues, son, eh, muy, muy, eh, sencillas de hacer. ¿Listos? Vamos a ver otras referencias también cuando queramos referirnos a rangos, eh, más adelantico cuando hagamos un poquito de, de ejercicios o les muestro un poquito, eh, cómo funcionan estos operadores. Bien. Bueno, no, si tienen alguna pregunta, no se les olvide abrir el micrófono, eh, y me cuentan. ¿Listos? Bueno. Bien. Eh, los operadores matemáticos, pues, bueno, ya vieron una operación. Eh, por ejemplo, no sé, eh, coloquemos aquí unos daticos. Vamos a colocar aquí un datico. Le vamos a colocar aquí un color. Eh, por aquí le vamos a colocar otro datico. Bastante sencillo. Y coloquemosle otro color. Bien. Eh, las dos, eh, los dos datos que aparecen aquí, que los voy a dejar un poquito más centrados. Esos son los datos que vamos a operar. Y vamos a verificar, pues, cómo, eh, actúan esos operadores. Eh, y cuáles son las respuestas que nos pueden dar. Bueno, eh, los operadores matemáticos, pues, sí. Esos operadores matemáticos en algún momento nos dan una respuesta, en este caso para los números. Eh, me van a dar una respuesta a la operación. Bien. Eh, aquí voy a llamar a la casilla que tiene el 6. En este caso es la E6. Y voy a aplicar, por ejemplo, este símbolo, que es para la división. Y le voy a decir cuál es el otro elemento que quiero operar. En este caso sería el 9. Y la casilla, eh, F6, pues, es la que representa el contenido que tiene el 9. Y voy a presionar entre. Ahí está la respuesta, eh, de esa operación. Si se dan cuenta, es bastante sencilla. Eh, y esos son los operadores matemáticos lo que hacen, eh, de pronto ese tipo de referencias y ese tipo de respuestas. Eh, puede ser que estos datos cambien. Entonces, el dato número 6, por ejemplo, lo cambio al 8. Y como yo estoy haciendo una referencia a las celdas y no al contenido de las celdas, eh, no estoy escribiendo un 8 en la fórmula, sino estoy escribiendo es E6 o F6. Entonces, cualquier dato que yo cambie, pues, eh, no va a afectar la fórmula o la función que yo haga. Entonces, esto es, eh, eso es una de las cosas de por qué nosotros hacemos esas referencias. Eh, nosotros si colocáramos aquí en vez del E6, eh, eh, colocáramos aquí en esta partecita, por ejemplo, el 8. Entonces, en el momento en que algo necesite cambiar, eh, pues, nos toca entrar a la fórmula, nos toca ir a la barra de fórmulas y editar ese 8 y cambiarlo. Y suponga usted que tiene que hacer múltiples veces lo mismo. Entonces, pues, imagínese. Eh, se va a demorar cualquier cantidad de, eh, de tiempo, eh, haciendo esos cambios. Y más si son repetitivos, pues, eso nos complica las cosas. Entonces, la referencia a celdas específicas que tengan algún contenido, pues, es mucho más eficiente. ¿Listo? Para que lo tengan presente, es mucho más eficiente referirnos a celdas de contenido. Bien. Eh, porque el contenido, como les decía, pues, va a cambiar. Y si es más las referencias que tenemos que utilizar, pues, mucho mejor. ¿Sí? Y, pues, pueden ser las operaciones mucho más complejas a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero sí hacemos anotaciones, pues, más sencillitas. Por ejemplo, hubiéramos hecho, eh, 8 dividido 9. Entonces, pues, eso sí, nos da la misma, el mismo resultado. Pero después, para cambiarlo, pues, nos toca editar. Cosa que, pues, no, no acostumbramos a hacer si tenemos la oportunidad de referirnos. O hacer referencias. Bueno, esta es más sencilla. De pronto ya lo han hecho muchas veces. Simplemente se lo quería repasar para ver, eh, el siguiente operador cómo actúa. Eh, voy a volver a referir al 8. Y voy a colocar otra vez un operador. En este caso, uno de comparación. Y voy a seleccionar el otro dato. Entonces, aquí estamos comparando si una celda es igual a la otra. En este caso, E6 es igual a F6. Y esta es la respuesta que nos dan los operadores de comparación. Entonces, ¿cuáles son las respuestas, en este caso, normales que nosotros, eh, encontramos cuando hacemos comparación? Eh, una es verdadero. Y la otra es falso. ¿Listo? Esas son las dos respuestas para los operadores de comparación. Lo que nosotros tenemos que hacer posteriormente es jugar con esas respuestas. Más adelante se darán cuenta que, pues, para eso son los condicionales que vamos a ver. Entonces, eh, o me da verdadero o me da falso. ¿Listo? De acuerdo a la pregunta que le estamos haciendo. Aquí le estamos preguntando si estos son iguales. ¿Sí? Entonces, le preguntamos si estos dos números son iguales y le decimos falso. O la respuesta es falso. Perdón. Ahí está la respuesta. ¿Listo? Pongámosle otro colorcito. ¿Listo? Entonces, miren que, eh, esa es la forma en que los comparadores me dan la respuesta. Si yo le pregunto otra cosa, por ejemplo, si un número es mayor que otro. En este caso, si la celda verde es, eh, o el contenido de la celda verde es mayor que la celda 9. ¿Listo? Vamos a hacer esa fórmula. Entonces, le preguntamos si el contenido de la celda, que es el 6, es mayor que el contenido de la celda donde está el 9. Y entonces, ahí ya presionamos Enter y nos dicen falso. Ese no es, eh, no es, no es un número mayor. ¿Listo? Que el otro. Eh, bueno, si reducimos el, eh, el número 9, pongámosle aquí que esto es un 5 y presionamos Enter, entonces, ahí sí, eh, cambia la respuesta. Entonces, miren que con esa referencia ya podemos hacer varias pruebas y efectivamente, pues, eh, eh, tenemos la relación de la respuesta de verdadero y falso. Ese es como actúa, eh, ese, ese, esos operadores. Y se darán cuenta, pues, que los necesitamos mucho. Realmente. Eh, este, eh, por último, que este que está aquí, el de concatenar, eh, bastante sencillo. Eh, muchas veces nosotros, eh, tenemos, por ejemplo, eh, datos separados, ¿sí? Eh, y vamos a necesitar en algún momento, pues, unirlos porque a alguien se le ocurrió que nos teníamos que enviar las cosas, eh, unidas. Y entonces empezamos a utilizar, eh, copiamos un pedazo y después copiamos el otro, ¿eh? Pero, pues, esto con una fórmula bastante sencilla de concatenar, eh, y referencias, pues, lo podemos hacer mucho más rápido. Eh, seleccionamos los nombres, eh, colocamos un símbolo de concatenar, que es el que está en el número 6, ¿sí? Ese es el símbolo de concatenar. Y, eh, continuamos con los apellidos. Aquí van a ver un comportamiento, pues, normal del, del símbolo. Solo que yo, pues, estoy, eh, mostrándolo para que vean qué pasa. Bien, y entonces aquí, eh, aparece Adriana. Uy, aquí sí tenía como un espacio, eh, separado. Bien, aquí nos, si nos alcanza a ver como esa separación, debe ser que aquí hay algo configurado en este, eh, en estos nombrecitos para que lo haga separado. Eh, pero aquí, por lo general, lo que hace es dejar eso pegado. Entonces, simplemente para darle un espacio, eh, nosotros, eh, colocamos, pues, un símbolo adicional, que son las comillas, presionamos un espacio, volvemos a cerrar con las comillas de ese espacio, y otra vez, el concatenar, ¿listo? Eso le daría como un espacio. Ahí no se notó mucho, pero vamos a hacerlo por aquí. Vamos a unir, por ejemplo, por aquí abajito, eh, la palabra hola, y, bueno, eh, título, título, listo. Entonces, hagamos aquí, seleccionamos hola, el ampersand, el siguiente, y enter. Sí, si ustedes se dan cuenta, todo queda pegado. Bien, entonces, eh, necesitamos un espacio entre los dos. Los dos, pues, ya saben que aquí, eh, en el ampersand, abrimos comillas, espacio, otra vez comillas, y otra vez el símbolo de unión. Ahí sí estamos como uniendo tres partes. Y miren que ahora sí hace la separación. Esa es una, es una fórmula, pues, bastante sencilla a la hora de utilizar operadores, y en este caso es el de concatenación. Bueno, a los que les guste la palabra concatenar, que también es una función, eh, pues, fácil, ¿no? También la pueden utilizar, tranquilos, no hay ningún problema. Bueno, esos son los operadores para que los tengan en cuenta. Ya que los vamos a utilizar, ¿no? Aquí vamos a utilizar también esos operadores por aquí a un ladito. Y vamos a utilizar otros numeritos. Por ejemplo, mmm, criamos aquí siete y un tres. Pues, les voy a colocar por aquí colores. Pongamos aquí esto de color como azul, y este pongámosle un color como medio rojo. Listo. Bien. Vamos a hacer entonces, eh, una verificación y vamos a hacer una comparación, ¿sí? Y aprovechar a utilizar una función, eh, que me permite, pues, también trabajar con esto. Bien. Eh, la fácil que ustedes conocen, por ejemplo, eh, una comparación entre las dos celdas con un igual, ¿sí? Y ustedes ya saben que me dice falso. ¿Listo? Eh, pero yo quisiera que en vez de ese falso me apareciera algo. Yo quisiera que en vez de que me dijera falso, eh, me apareciera otra cosa. Por ejemplo, me apareciera texto, ¿sí? Entonces, yo quisiera, por ejemplo, que me apareciera, eh, no sé, el número... Es mayor. ¿Sí? Algo así como respuesta. Bien. Desafortunadamente, pues, este, este operador de comparación solo nos da verdadero y falso. Eh, y entonces aquí es donde tenemos que empezar a utilizar una función adicional. ¿Listo? Esa función adicional que vamos a utilizar es la función sí. ¿Listo? Que se llama condicional. Condicional porque, pues, vamos a hacer lo que cumpla una condición y vamos a obligarlo a que nos dé ciertas respuestas que nosotros queremos. Bien. En este caso, la función, las funciones son sí, eh, o la función sí, eh, no es la única. Las funciones, eh, para los que conocen Excel o para las que no, eh, son muchísimas palabras que hacen muchas cosas. Y en este caso, pues, la función sí, eh, es una de las tantas que nosotros utilizamos, eh, para comparar cosas. Bien. Eh, aquí la voy a hacer. Voy a hacerle aquí la respuesta. Voy a colocarle como amarillo. Para que se den cuenta, pues, cómo es que funciona esa partecita. Voy a centrarme un poquito por acá. Listo. Bien. Entonces, igual. Todas las funciones o fórmulas empiezan de la misma forma. No importa si vamos a utilizar una palabra, no importa si vamos a utilizar una fórmula de una vez. Todo empieza por igual. Y en este caso, vamos a aprovechar que tenemos el sí. Entonces, escribimos sí. Listo. Si se fijan, eh, aquí aparecen algunas opciones que también tienen la palabra sí. La primera que es solita es la que vamos a utilizar. Sin embargo, hay otras funciones adicionales que tienen la palabra sí al inicio. Entonces, miren que aquí aparece sí.conjunto, sí.error, sí.nd y una que empieza por signo. Cada una de las que usted seleccione se va a poner en color azul. Y adicionalmente me va a dar un dato o me va a decir qué es lo que hace. Bien. Ahí, por ejemplo, me está diciendo que el sí comprueba si se cumple una condición. Por eso lo llaman condicional y devuelve un valor, bueno, en caso de que sea verdadero y en caso de que sea falso. Entonces, nos va a devolver una respuesta que nosotros queramos. En este caso, la respuesta va a ser el texto que nosotros queremos que aparezca. Bien. Todas las funciones son así. Ustedes de pronto no se acuerda, pero pues empieza a escribir por lo menos la primera letra de la función. Y ahí sí, pues le va a aparecer una ayudita. ¿Listo? Si yo solo coloco la S, pues me aparecen todas las funciones que empiezan por S. Que son bastantes, ¿no? Todas esas que están ahí son funciones que empiezan por la letra S. Usted no se acuerda, pero pues por lo menos escriba ahí la primera letra y ya el resto se ayuda. Si no lo quiere hacer por ese lado, aquí en la parte superior hay una pestaña que se llama Fórmulas y aquí hay una opción que se llama Biblioteca de Funciones, donde hay funciones separadas por grupos. Si usted quiere hacer búsquedas y referencias, mire, ahí están las funciones. Si quiere hacer operaciones matemáticas, aquí están las matemáticas y trigonométricas. Por aquí hay de texto, de fecha, lógicas, financieras. Bueno, eso depende de la función porque son muchísimas. En los cursos no es que alcancemos a ver todas, 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 pero no significa que Excel no las tenga. Entonces, esta pestaña de Fórmulas y esta Biblioteca de Funciones es nuestra referencia cuando nosotros queremos buscar una fórmula. ¿Listo? Son muchísimas, pero pues no significa que no podamos de pronto buscar algo y empezar a mirar a ver si ese algo nos funciona. Vaya uno a saber si más adelante necesitamos una función especial que nunca habíamos visto. Entonces, no se les olvide esa partecita. Está en la pestaña Fórmulas. Listos. Entonces, ahora sí. Igual sí. ¿Listo? Lo voy a seleccionar de la parte inferior y lo primero que me dice... es que haga una prueba. En este caso, una prueba lógica. ¿Para qué son las pruebas lógicas? Pues para hacer comparaciones. Y lo que hicimos acá en la parte superior es una prueba lógica. Entonces, aquí yo puedo preguntar si el 7 es mayor que el 3. ¿Listo? Esa es la prueba lógica. Esa es como la... Para eso es que utilizamos los operadores de comparación para hacer pruebas lógicas. Y le estamos preguntando, pues, si 7 es mayor que 3. ¿Qué pasa en caso de que sea verdadero? Entonces, le vamos a escribir texto. Este texto que está aquí arriba. Pero también tenemos la opción de que esa prueba sea, pues, digamos, fallida o que nos dé falso. Y entonces, también tenemos el valor de falso. Ahí aparece, pues, la forma de escritura de la función. Todo separado por punto y coma, si se dan cuenta. Por aquí hay un símbolo de separación. Los símbolos de separación en Excel son puntos y comas. ¿Listo? Ya los de rango son otros puntos, pero pues eso lo hacemos más tarde. Entonces, mire, en caso de verdadero podemos escribir algo y en caso de falso podemos escribir algo. Tengan en cuenta que estos operadores solo me pueden dar dos opciones. Verdadero o falso. Eso es todo básicamente lo que me pueden decir. ¿Bien? Bueno, entonces hagamos la prueba. 7. Y le preguntamos si es mayor que 3. Para separar, recuerden que tenemos el punto y coma. Entonces, colocamos punto y coma. Ahora me dice valor sí verdadero. Y aquí yo puedo hacer dos cosas. Pongo un número. Sencillo, ¿sí? Sencillo. No sé, 500. O 5.000. Y los números no tienen problema. Usted los escribe así nomás. Pero, si usted quiere texto, entonces tiene que colocar las comillas. ¿Listo? El número es mayor. Cierro comillas. Entonces, para texto sí nos obliga a que coloquemos las comillas. ¿Listo? Si son números, no se preocupen que los números no necesitan esas comillas. Bueno, punto y coma. ¿Listo? Y le vamos a colocar algo diferente. Entonces, en este caso, pues, como esta es la prueba falsa, entonces le vamos a colocar, por ejemplo, el número... el número es menor, pongámosle. Eso igual no importa si nos equivocamos o lo que sea. Pero igual le vamos a colocar el número es menor. Ya como terminamos, lo único que pasa aquí al final es que debemos cerrar el paréntesis que abrimos al inicio del sí. Cuando seleccionamos el sí, pues, se abre el paréntesis y al final lo cerramos. Eso es todo. Esa es la función. ¿Listo? Un poquito más grande. Sí. Prueba lógica. Esta es la prueba lógica. Separación con punto y coma. En caso de verdadero, escribimos el número es mayor. Punto y coma. Y en caso de contrario, o sea, en caso de falso, escribimos el número es menor. Y ese es un sí. Ese se llama un sí condicional. En caso de que la prueba que hagamos nos dé verdadero, pues, tenemos una opción. Y en caso de que nos dé la otra opción, también le tenemos la solución a esas dos respuestas. Entonces, ese es un sí sencillo para que lo tengan presente. Si quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Me la pueden hacer. Si va todo bien, pues, espero que estén entendiendo la lógica. Eso es pura lógica de lo que queramos hacer. Entonces, aquí ya solo queda presionar Enter. ¿Listo? Y miren lo que me aparece. El número es mayor. Entonces, siete es el número es mayor que tres. Básicamente, eso es lo que la prueba que estamos haciendo. Si cambiamos los números, ahora vamos a cambiar el tres por un nueve. Entonces, aquí me está diciendo el número es menor. ¿Ve? Y efectivamente, el sí funciona de esa forma. Con el sí, voy a anotar por aquí, con el sí o con una función sí, podemos controlar dos posibles opciones. ¿Cuáles de esas dos posibles opciones? Que nos salga la respuesta como verdadera o que nos salga la respuesta como falsa. ¿Listos? Ese es básicamente un sí. Ese sí se llama un sí sencillo. ¿Listo? Para los que no lo conocían, eso es un sí sencillo. ¿Por qué cuántos sí utilizamos en la fórmula? Pues un, no hay más, vea. Ahí utilizamos un sí nada más en la fórmula que está arriba. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud al respecto. ¿Cómo funciona un sí sencillo? Si no hay, pues hagamos una prueba adicional. Listo. Vamos a coger aquí el 9 y le vamos a colocar texto. ¿Listo? Bueno, ahí colocamos texto. Pongamos por aquí en vez del 7 texto, bueno, pongámosle aquí título. ¿Listo? Y aquí en vez de que nos diga mayor es menor, vamos a cambiar la operación y le vamos a preguntar que si los dos elementos son iguales. ¿Listo? Entonces aquí le estoy colocando el operador, se lo estoy cambiando por un igual y aquí le voy a decir el texto es igual y aquí le voy a decir el texto es diferente. presiono 90. Entonces listo, ahí me dice el texto es diferente. Puede hacer comparación no solo con números sino puede hacer comparación entre palabras. Ahí está verificando si las dos palabras son iguales. El comparador igual pues se presta. El mayor si se dieron cuenta pues no es que funcione, no sabemos si título es mayor que texto. En este caso para nosotros no tendría lógica. pero si podemos hacer utilizar el igual para comparar cosas. Por ejemplo, si aquí yo le escribo título entonces la respuesta en este caso me dice el texto es igual y así controlamos pues lo que nos aparezca. no necesitamos que nos aparezca verdadero y falso únicamente porque así se ve muy feito para que lo tengan presente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o una prueba que quieran hacer con ese sí antes de pasar al otro sí. ¿Un problema? Bueno. Listos. Si algo pues me me preguntan si tienen alguna duda. Voy a hacer el siguiente voy a hacer el otro sí. ¿Listo? Voy a hacer algo más complicado. Voy a utilizar un sí dentro voy a utilizar otro sí. O sea voy a utilizar algo que se llama el sí anidado. ¿Listo? Cuando hablamos de anidado es porque tenemos un sí y dentro tenemos otro sí. ¿Listo? Entonces ya lo van a ver cómo está escrito. Y aquí lo voy a hacer con una hagámoslo por aquí al ladito por aquí al ladito y lo hacemos otra vez con números para que tengamos espacio aquí el 4 y el 8 para ver cómo funciona. Recuerden que eso también se puede hacer con texto dependiendo de la prueba que nosotros hagamos o la que necesitemos. Bueno. Entonces aquí vamos a analizar podemos hacer una prueba y preguntamos pues cuál de estos dos es mayor o si son iguales también podemos preguntar son pruebas que podemos hacer. Preguntemos por ejemplo a este señor con un sí si el 4 perdón me salí de la fórmula igual si listo igual si el número 4 es mayor que el 8 listo esa es una prueba lógica estamos preguntando y entonces le vamos a decir corto es mayor y después le vamos a decir en caso de falso que es menor listo y ahí cerramos la forma recuerden que la fórmula está aquí en la parte superior por si de pronto la estaban buscando allá abajo pues si se ve mejor un poquito más grande pero la barra de fórmulas es la que tiene la fórmula listo ahí nos dice el número es menor no hay problema funcionó si le ponemos por aquí el 9 listo nos dice que es mayor listo hasta ahí todo bien todo chévere no hay ningún problema pero voy a colocar el 8 y entonces ustedes observan 8 es menor que 8 y su lógica les dice no momento esto no es verdad 8 no es menor que 8 8 es igual pero pues tenemos un limitante con el sí bien cuál es el limitante yo puedo preguntar en esa fórmula si el número es mayor listo no hay problema si lo podemos hacer si el número es menor no hay problema pero lo que no tenemos es una tercera respuesta cuando cuando es igual listo esa es la que no tenemos podemos controlar es mayor podemos controlar es menor pero no podemos controlar es igual ahí tenemos un pequeño problema ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a empezar a preguntar con un sí pero vamos a meter otro sí para preguntar listo bueno entonces lo voy a hacer por aquí igual sí listo empiezo con la prueba lógica que estaba haciendo no hay ningún problema voy a preguntar aquí si este número es mayor que el otro listo la misma prueba usted dirá y estamos haciendo lo mismo sí estamos empezando igual ¿qué pasa en caso de que esto sea verdadero? entonces colocamos es mayor listo listo punto y coma aquí en este punto no vamos a colocar la respuesta en caso de falso en caso de que la prueba sea falsa vamos a colocar el otro sí entonces aquí anidamos metemos un sí adicional listo y hacemos otra prueba vamos a hacerla como en orden de arriba hacia abajo ya preguntamos si es mayor ahora vamos a preguntar si son iguales listo para que no nos perdamos entonces el ocho el cuadro verde es igual al cuadro azul listo entonces ahí tenemos otra prueba si estamos de arriba para abajo primero preguntamos si era mayor ahora vamos a preguntar si es igual listo en caso de verdadero le vamos a decir es igual listo punto y coma y ahora y ahora que nos queda pues ya preguntamos si es mayor ya preguntamos si es igual lo único que nos queda es menor entonces para eso no necesitamos fórmula simplemente colocamos al final es menor y cerramos un paréntesis miren que queda como de color rojo y ahora cerramos el otro paréntesis listo espero en cuadro por aquí listo entonces sí mire aquí está un sí este es el primero y este es el que está enidad pruebas lógicas aquí está la primera prueba lógica donde preguntamos si es mayor listo la siguiente prueba lógica pregunta si es igual listo y por defecto lo que queda es el final me da la respuesta es menor esta respuestas claro por supuesto este valor es en caso de verdadero pues me dice si es mayor y este en caso de verdadero me dice si es igual listos bueno mírenla analícenla búsquenla en la lógica yo casi siempre les recomiendo que hagan como las como que tengan en la cabeza cuáles son las respuestas que ustedes quieren obtener si quieren obtener estas respuestas pues hay que empezar a preguntar una por una ¿sí? y pensar cuál es la prueba que vamos a hacer por eso les organizé así es mayor es igual es menor para que sepan pues cómo empecé a hacer las preguntas empecé como de aquí arriba ¿no? primero pregunté si es mayor con el símbolo mayor que y después miren que pregunté si estaba igual y por supuesto pues así me da una mejor idea a veces no sabemos ni qué símbolo utilizar o no sabemos ni siquiera qué es lo que vamos a hacer pero entonces pues hay que tener en cuenta las respuestas bien no sé si tengan alguna pregunta de la lógica de este si han ido o si les surge alguna duda antes de hacer la prueba y darnos cuenta pues si funciona ¿listos? bueno si algo pues abre el micrófono y me cuenta bueno entonces voy a presionar aquí enter profe cuéntame es que me quedó una duda ¿por qué no colocamos al final de la fórmula otra vez el sí si es menor? si es menor ah bueno porque si te diste cuenta aquí eh organizé las respuestas que quería obtener estoy pensando es en lo que quiero obtener ¿sí? eh si yo quiero obtener estos valores pues puedo hacer las pruebas que correspondan inicialmente a estos valores podría ser que sí que en algún momento me preguntara menor primero ¿sí? también se podría hacer eh puede ser que también nos falle eso no esto es la fórmula no es que eh en algún momento no nos vaya a fallar ¿listo? en algún momento nos puede dar una incoherencia eh independientemente si no nos funciona o nos funciona eh yo les recomiendo siempre que hagan las pruebas ¿sí? que que verifiquen si efectivamente lo que su lógica pues apunta a lo que debería ¿listo? eh si puedo colocar aquí el menor pongamos por ejemplo aquí al revés eh menor listo entonces aquí sería es menor ahí estoy cambiándola en la barra de fórmulas y al final colocamos aquí es igual ¿listo? ya no estoy siguiendo el orden que tenemos ahí escrito en la columna R sino estoy intercambiando igual y menor bien y listo eh así tal cual lo estás escribiendo igual lo vamos a probar ¿bien? y probamos a ver cómo nos va ¿listo? la idea es hacer las pruebas porque si no no entendemos nunca la lógica bueno ahora sí mire que ahí de una vez me está diciendo que es igual ¿listo? vamos a hacer la prueba con un número menor el menor ¿listo? y ahora vamos a hacerlo con uno mayor ¿listo? entonces ahí está funcionando también se podría hacer con el menor y el igual los la respuesta digamos y la lógica pues tiene que apuntar a las pruebas y que por supuesto yo no esté de pronto equivocándome con las respuestas por eso la prueba es importante para ver qué pasa al final eh de la prueba ¿listo? su lógica de pronto apuntó a una cosa y yo apunté a otra sí pero miren que nos dio pues el resultado ¿no? eh y funciona no hay ningún problema por ese lado eh ¿cómo organizen? pues de pronto fue una recomendación que yo les hice así como para que se dieran cuenta que preguntaban primero y después que preguntaban eh pero sí pude haber colocado primero es menor y después es igual igual es como el orden que hay que tener uno presente ¿listos? bueno listo probada tu solución no hay ningún problema aquí si tienen alguna la probamos vale gracias bueno listos entonces miren cómo funciona el cianidado el cianidado ya es capaz de obtener una respuesta adicional ¿sí? a las dos anteriores que teníamos entonces eh dos respuestas con un sí sencillo eso es lo máximo que alcanza a tener pero ya con un cianidado podemos empezar a tener más respuestas bien entonces si tenemos un cianidado uno solito un solito sí eh un sí anidado bueno metamos el otro sí como para que se acuerden que son dos en este caso si anidado que serían dos sí pues me controla tres respuestas ¿sí? y si tengo tres sí o sea un sí más otro sí más otro sí serían tres entonces ya podría controlar cuatro respuestas y así sucesivamente entre más sí coloque anidados pues más respuestas o tipos de respuestas puedo controlar ¿listos? entonces esa es la lógica que tiene el sí anidad para que lo tengan presente preguntas hasta ahí dudas aclaraciones no hay problema bueno listos entonces ese es un sí bastante sencillo eh cuando eh utilizamos una palabra diferente al sí si por aquí estamos utilizando la palabra sí no es la única palabra que podemos utilizar podemos utilizar otras palabras ya cuando tenemos funciones diferentes no no le decimos sí anidado le decimos sí combina para que tenga presente yo le puedo decir yo le puedo a colocar otra función y eso ya sería un sí combina ¿eh? combinado es cuando las funciones son diferentes y anidado es cuando están utilizando eh digámoslo sí eh únicamente como función bien para que lo tengan en presente esas diferencias de palabras pues es eh básicamente esa esa como notación que tienen ahí bien eh hagamos otra cosa aquí diferente eh combinémoslo vamos a pensar que no sé a ver supongamos que tenemos un alumno le estamos diciendo que sí o le estamos preguntando si entra primero digamos que aquí le podemos decir que sí debajito eh y podemos de pronto preguntar a un alumno que de pronto esté entrando o a una persona que esté entrando a una institución eh no sé pongámosla aquí sencillo si es nuevo en la institución entonces le pone le podemos colocar aquí sí o no cualquiera de las dos funciones ¿listo? bueno en caso de que sea nuevo o en caso de que sea eh primerizo pues podemos decirle que nos dé de pronto un descuento digamos que le vamos a dar un descuento ¿listo? le vamos a dar un descuento en caso de que sea primerizo o en caso de que sea nuevo si cumple las dos pues no hay ningún problema eh y le damos un descuento ¿listo? esa sería pues una de las cosas que podemos hacer darle un descuento en caso de que cumpla las dos y entonces ¿cómo sería? entonces sí voy a colocar aquí la unidad sí la prueba lógica entonces le preguntamos si esto es igual así la voy a colocar así si no funciona pues no hay ningún problema la colocamos eh entre paréntesis entre comillas perdón eso es igual algo que pueden probar si se equivocan pues igual nos va a salir un error y lo corregimos y en caso de que eh de que sea celda tenga un sí le vamos a dar un descuento de cinco mil pesos ¿listo? punto y coma y en caso de que no eh o ahí aparezca no pues entonces ahí podemos eh no darle nada le ponemos un cero y ya podemos cerrar la operación ¿listo? entonces miren que ahí podemos estar haciendo una comparación de la primera celda y decirles que le vamos a dar un descuento si es primerizo ¿listo? bueno le vamos a dar cinco mil pesitos entonces cinco mil pesos en caso de que sea primerizo y entre entonces ahí nos dice error efectivamente el error es porque este sí va entre comillas cuando se refiere a texto o si no lo toma diferente y ya no es más ¿sí? y ahora sí nos dio cinco mil pesitos de descuento si anotamos no mire que me da cero descuento entonces sí está funcionando él sí está haciendo lo que tiene que hacer ¿cuál es el pequeño problema? el problema es que también necesitamos hacer una comparación en nuevo una cosa es como lo que hicimos en primero o para preguntar si una persona está ingresando por primera vez a la institución y otra persona y otra cosa es preguntarle si está eh perdón si está entrando nuevo y la otra si está entrando por ejemplo a primero que pueden ser niveles ¿no? o puede entrar otra vez a segundo a tercero a cuarto a quinto etc estamos hablando de un caso de un colegio eh depende de la pregunta que vayamos a hacer eh con este pues listo hicimos una no hay problema pero nos quedó faltando la otra pregunta la otra comparación ¿qué podemos hacer aquí? y aquí voy a hacer un alto en el camino para mostrarles otra función o qué es lo que sucede con otra función puede ser que que es la que vamos a combinar ¿no? puede ser que aquí yo tenga un dato el dato 1 y puede ser que aquí tenga el dato 2 no importa un dato medio por ejemplo verdadero una respuesta y medio verdadero el otro dato medio falso esa es una posibilidad por ejemplo el primero medio falso y después el otro medio verdadero eso puede pasar que un dato sea falso y el otro verdadero también puede pasar puede pasar que los dos sean falsos sí también puede pasar o puede pasar que los dos sean verdaderos verdaderos listo verdadero perdón estaba escribiendo mal es verdadero nomás la palabra ¿qué sucede acá? los dos datos en algún momento pueden tener esas connotaciones uno puede ser verdadero el otro puede ser falso o puede intercambiar o los dos sean falsos o los dos sean verdaderos estas son posibilidades que tenemos cuando nos dan dos datos ¿qué podemos hacer? empezar a mirar ¿qué podríamos hacer con esas respuestas? y en lógica en lógica hay un operador que se llama el operador y el y que ustedes conocen en inglés pues sería and listo que es un operador que nosotros solemos utilizar para hacer comparaciones entre datos el otro que podemos utilizar se llama o o en inglés sería or listo esos dos operadores pues son funciones que nosotros podemos utilizar para comparar los valores de los datos listo bueno ¿qué tiene de especial el y el y de especial tiene que me obliga a que los dos datos que estoy comparando sean verdaderos para que él me dé una respuesta verdadera o sea que el único caso si hacemos estas cuatro comparaciones utilizando el y el único caso que me va a dar verdadero es el final listo entonces obliga a que las dos respuestas sean verdaderas si no son verdaderas entonces no me va a dar verdadero como respuesta lo vamos a hacer aquí igual y ese es el operador mire que ahí dice comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos esa es la función y entonces voy a preguntar si este dato es el valor lógico si está verdadero punto y coma el otro dato también voy a preguntar si es verdadero y voy a mirar a ver si los dos son verdaderos y me dice falso entonces con este operador me da falso esas dos respuestas ¿por qué? porque miren que aquí hay un un falso ¿listo? donde haya un falso entonces no nos va a dar nunca verdadero entonces en este caso voy a extender la fórmula hacia abajo ahí en la esquinita hay un símbolo que es el más y ese más lo voy a extender hacia abajo para extender la fórmula y miren que la única que me dio verdadero fue la última ¿listo? eso es del operador y el operador y yo le digo que es un operador que es muy exigente y esa exigencia se debe a que obligatoriamente los dos datos que él está comparando o tres o cuatro o cinco no importa cuántos compare todos tienen que ser verdaderos ¿listo? o si no él no me dice verdadero o si no él no me dice verdadero ¿listos? eso es lo que tiene verdadero ¿cómo a veces lo utilizamos con lógica? nos empezamos a imaginar casos supongamos que el caso del dato uno es si usted compra un pasaje ¿sí? un pasaje 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 listo usted compra un pasaje en vuelo en un vuelo cualquiera ¿listo? y el dato dos es cuando le preguntamos por ejemplo si toma el vuelo bueno y digamos que aquí él y sería cuando llega a su destino al destino ¿listo? bueno y vamos a ver pues cómo funciona la lógica dato uno pasaje entonces aquí nos dice verdadero entonces compramos el pasaje no hay ningún problema pero resulta que a la hora de tomar el vuelo pues falso no tomamos el vuelo entonces ¿qué sucede? pues efectivamente no llegamos a nuestro destino ¿sí? esa es la lógica bueno el segundo caso el pasaje no lo compramos falso ¿listo? tomamos el vuelo entonces por allá nos colgamos de una rueda del avión y efectivamente nos pillaron y entonces nos bajaron del avión porque estábamos de polizones y efectivamente pues destino no llegamos ¿listo? entonces nos salvamos porque quién sabe que nos hubiera pasado por ahí en la rueda bien y los otros dos pues ni compra el pasaje ni toma el avión estamos por allá tomando el curso de Excel entonces pues no estamos viajando así que destino no llegamos ¿listos? entonces miren que esa lógica pues se puede aplicar también con estas respuestas dependiendo de qué es lo que está preguntando ¿no? y esa lógica pues también se puede utilizar y en caso de verdadero tomamos el compramos el pasaje ¿sí? nos subimos al avión y pues efectivamente llegamos al destino y esas son las preguntas que nos hacemos la lógica nos dice que esas son las respuestas que debemos obtener con el operador ¿listos? entonces esa es como una prueba que nosotros hacemos en lógica cuando estamos viendo esto ¿qué sirve? por supuesto para hacer las pruebas que vamos a hacer ahorita ¿bien? el otro operador es un poquito menos exigente a él no le importa si usted tiene pongámosle otro color a él no le importa si usted tiene un falso desde que haya un verdadero no hay problema ¿listo? para él no no existe ningún problema entonces si hay un verdadero igual él le va a dar verdadero ¿listo? el único caso que él no da verdadero es pues en este caso ¿no? en el caso de que los dos sean falsos de que los dos datos sean falsos ¿bien? entonces vamos a hacerlo aquí igual o el primero que es verdadero punto y coma y el segundo ¿listo? bueno en este caso ya saben que como hay un verdadero pues él me va a dar verdadero ¿listos? ahí me dio verdadero en el segundo caso también hay un verdadero entonces mire que él también me da verdadero en el tercer caso no me puede dar verdadero porque los dos son falsos y en el último pues ya sabemos que los dos son verdaderos entonces me da verdadero ¿listos? bueno entonces ahora sí hagamos una pruebita con lo que tenemos afuera hagámoslo primero aquí en vez de pasaje en vez de si toma vuelo y en vez de si toma el destino vamos a preguntar si entra primero ¿listo? ¿listo? o si es nuevo en el colegio vamos a preguntar esas dos ¿para obtener qué? un descuento entonces aquí vamos a colocar un descuento entonces hagamos la suposición primero estamos aquí en la primera columna entra primero verdadero ¿listo? o sea que efectivamente le damos descuento porque entró primero y esa es una de las condiciones listo bueno ya si es nuevo en la institución de pronto no sé venía de prekínder o alguna cosa así pues no es nuevo en la institución pero ya no nos importa porque pues entra primero ¿listo? y le vamos a dar descuento porque entra primero en la segunda oportunidad pues ya no entra primero no se entra segundo pero resulta que si es nuevo la institución entonces pues resulta que entró directamente a segundo y por eso le vamos a dar un descuento entonces verdadero si bien que la respuesta era verdadera en el caso contrario es un muchacho que no es nuevo en la institución que entró de primero a segundo está en la misma institución entonces las dos cosas son falsas y al final pues no le vamos a dar descuento no hay descuento y en el otro caso pues no importa si el otro primero y adicionalmente es nuevo pues igual le vamos a dar descuento no doble descuento pero si le vamos a dar descuento entonces miren que aquí también el operador o puede cumplir ciertas condiciones que me sirvan listo ciertas condiciones que me sirvan no es tan exigente como les decía con simplemente tener un verdadero en cualquiera de los datos que estemos utilizando ya nos salvamos si ya damos como respuesta verdadera y estos son los operadores que vamos a utilizar para hacer la prueba en la parte superior voy a separarla un poquito con una inserción aquí de filas listo como para tenerlo separado bueno entonces en que caso vamos a hacer descuento vamos a hacer descuento en caso de que el muchacho entre a primero si o que entre nuevo a la institución si si miren que ahí hago énfasis en el o listos que es la fórmula que vamos a utilizar entonces igual si listos aquí es donde viene la forma combinada o el si combinado con que lo voy a combinar con la o si hay a continuación con lo con la o porque porque la o es para una prueba que vamos a probar vamos a probar si este espacio donde escribí el no es igual a la palabra si listos esa es la primera prueba que estamos haciendo punto y coma estamos dentro del o todavía ahora vamos a comparar la siguiente esta celda que es la p10 es igual así listo si necesitáramos comparar más datos pues los agregamos pero aquí solo vamos a comparar dos con el o cerramos y ya tenemos la función o vayan analizándola vayan mirándola observando la prueba que estamos haciendo estamos haciendo el o por ahora no mire el si mire lo dice que está preguntando si la celda o 10 es igual a si y la celda p 10 es igual así cualquiera de las dos funciones porque estamos haciendo uno punto y coma ahora si estamos dentro del si qué pasaría en caso de que nos dé una verdadera entonces le vamos a decir descuento de 5000 punto y coma sino cero notense que cuando utilizo números pues no necesito colocarlos entre comillas eso se llama una función combinada listos entonces qué nos debería dar aquí por lógica pues como estamos utilizando el operador y hay un sí entonces nos debe dar 5000 pesos de descuento y miren que ahí aparece 5000 pesos de descuento sigue apareciendo el descuento nos van a dar por qué porque es que el muchacho entró nuevo a la institución y usted le colocó que sí si le hubiera colocado que no y tampoco entra primero entonces mire que le da cero pesitos de descuento la única opción que es que no nos van a dar descuentos que no entre ni a primero ni sea nuevo en la institución bueno vamos a colocarle que sea primero que si entra primero mire que nos da 5000 pesos de descuento y vamos a colocarle que los dos se cumplen que entra primero y que tras de eso es nuevo la institución también me da descuento si ahí aparecen los 5000 pesos de descuento entonces mire otra función que se llama la or si lo quieren tomar así en inglés y esa pues tiene ese comportamiento que tenemos en la parte inferior bueno debajito lo voy a hacer con lo mismo pero con el operador y listo para que vean que si es diferente entonces voy a colocar aquí el igual si ahora voy a utilizar el operador y y o la función y listo voy a preguntar si esta primera celda es igual a un si entre comillas si punto y coma y voy a preguntar si la otra tiene un si la p 11 es igual así listos pero miren que estoy en la parte del y o estoy haciendo la comparación entre los dos eso significa que obligatoriamente o 11 la celda o 11 y la celda p 11 tienen que ser verdaderas listo punto y coma que pasa pues le doy descuento 5000 listo punto y coma no le doy descuento 0 y cierro paredes miren la fórmula véanla como está combinada está combinado el si con una i y en la parte superior pues habíamos combinado una si con una o presiono enter miren que ahí los dos si se cumplen 5000 perfecto está haciendo lo que tiene que hacer pero vamos a decirle que el muchacho no es nuevo en la institución miren que ahí ya no hay descuento si le damos el de arriba pues ya sabemos que si tiene descuento si ven la diferencia entre los dos donde haya un una opción en la i que sea falsa ahí si ya nunca nos va a descuento vamos a intercambiar lo vamos a colocar aquí que sí y vamos a colocar aquí que no miren que también la respuesta es cero entonces ahí ya sabemos que efectivamente las dos pruebitas están comprobadas bueno colocar los dos no eso nos da lo mismo no ya sabemos que en ese caso no nos va a dar ningún descuento aquí aquí si la única forma en que nos de descuento es en que los dos estén descuento o los dos se cumplan con la condición o cumplan la condición de verdadero y ahí sí nos da descuento bueno hasta ahí preguntas dudas aclaraciones yo sé que este es un poquito más complicado pero pues espero que hayan entendido la lógica con las tablitas que están abajo y esa combinación se pueden utilizar números yo puedo hacer inclusive operaciones si operaciones vamos a hacer una operación aquí adicional por ejemplo voy a colocar aquí que la matrícula vale 25 mil listo 25 mil bien y en vez de que me bote de una vez el 5 mil voy a cambiar ese 5 mil le voy a decir que coja la matrícula y por ejemplo la multiplique por el 5 por ciento listo eso es una operación que le estamos diciendo ahí en la operación que coja el valor de la matrícula le saque el 5 por ciento y ese va a ser el descuento listo entonces ahí si le estamos haciendo el descuento mediante una operación también se pueden hacer operaciones adicionales entonces mire que el descuento o el 5% de la matrícula es 1250 entonces al final que hacemos total coja el valor de la matrícula matrícula 25 mil y réstele el descuento y enter listo ya sabemos el total de pago de esta persona tiene que pagar 23 mil 23 mil 750 listos bueno aquí ya ustedes lo cuadran le ponen aquí bordes para que se vea bonito y ahí ya tienen una tablita que hace operaciones automáticamente listos bueno entonces miren que esto es bastante útil en este caso para hacer otras operaciones y empezar a complicar un poquito la cosa pues metiéndole más elementos hagamos aquí lo mismo bueno este de abajo ya no hay necesidad cambiamosle aquí hagamos la prueba en la parte superior estamos haciendo la prueba en la primera línea vamos a colocarle aquí que no y ahí si ven que el total está en 25 mil no me dio descuento entonces sí me cobran los 25 mil de la matrícula y ahí ya tengo la operación si es nuevo el muchacho entonces sí me da descuento del 5% y en este caso pues el total sería 23 mil 750 si el muchacho no es nuevo pero si entra primero entonces igual me da el descuento del 5% y me da el total de 23 mil 750 entonces miren que ahí ya empezamos a hacer otras operaciones y a darle un poquito más de complejidad a las operaciones que podemos hacer una tras otra pues nos dio el total al fin y al cabo solo operaciones y más lo complicado pues fue el descuento que utilizamos un sí combinado bien preguntas hasta ahí dudas aclaraciones no sé si hay alguna duda alguna inquietud alguna prueba que alguien quiera hacer de pronto no le suena si le suena si alguien quiere hacer un ejemplo que de pronto le suene pues miramos a ver si se cumple con el sí combinado listos entonces tengan en cuenta esas operaciones y combinado porque les cuento esta parte porque aquí en estos en estas operaciones si ustedes ven aquí hay una tablita que nos dice que en algún momento pues hay datos atados listo entonces por ejemplo vamos a ver aquí la de categoría la voy a colocar aquí visible para que la podamos ver y podamos analizar entonces voy a decirle aquí mostrar ocultar nota y la nota la voy a mandar por aquí a un ladito para que la alcanzamos a ver o arriba esto no sube cierto toca solo a los laditos listo entonces nos dice utilizando la función si anidada si anidada recuerden que es un sí dentro de otro sí asigne una categoría a cada código de acuerdo a la tabla de categorías la tabla de categorías está aquí abajito esta es la tabla de categorías y tenemos que de acuerdo a este código asignar esta categoría listos con un sí anidado entonces toca empezar a hacernos preguntas ¿dónde anotamos la categoría? pues aquí en esta columna ¿sí? el código de la categoría perdón ¿dónde anotamos el código de la categoría? aquí entonces de acuerdo a lo que anotemos aquí tenemos que hacer una comparación con esta tabla ¿listo? y una vez comparemos con esta tabla entonces vamos a dar la respuesta aquí en categoría entonces ¿dónde tenemos que hacer la fórmula? aquí en categoría en esas columnas de categoría es donde tenemos que hacer la fórmula ¿bien? bueno entonces voy a mirar aquí si aquí ya hay una fórmula sí hay una fórmula ya creada ¿listos? bueno si se ven es un poquito larguito no se van a asustar porque eso es algo larguito ¿listos? bueno entonces vamos a hacerla aquí rápidamente como ejemplo ¿listos? entonces igual sí ¿listos? vamos a preguntar podemos hacer la primera pregunta ¿no? igual como iniciamos a hacer preguntas con con mayor con igual o menor podemos hacer esas mismas preguntas entonces sí esta celda de código es igual a este primer código ¿listos? bueno entonces ahí estamos preguntando pues si los dos son iguales ¿listo? podemos preguntar si son iguales entonces punto y coma ¿qué hacemos en caso de que sean iguales? entonces colocamos la categoría A ¿listo? y en caso de que no por ahora inventémonos un cero y cerramos y hacemos la prueba ¿listo? miren 1A ¿listo? entonces sí funciona con un sí no más necesitamos meterlo en los otros pero con un sí ahí funcionó entonces aquí anotamos 1 y nos aparece A ¿listos? ahí funciona bueno vamos a hacerlo un poquito más complejo bueno así el G10 está bien ¿listos? bueno entonces ahí ya tenemos ah no el G10 nos va a quitarlo bien entonces valor sí verdadero antes de que se me olvide ese F10 o este código que aparece aquí uno tiene una característica y esa celda está fija resulta que eso se llama un valor absoluto un valor absoluto hace que una celda no cambie para que yo no cambie algo ¿sí? que es la ubicación en este caso la ubicación es F10 ¿sí? F10 para que no cambie yo cuando estoy escribiendo el F10 lo que hago es presionar la tecla F4 si ustedes se acuerdan hay una tecla por allá encima del número 3 encima del número 4 que dice F4 ¿listos? esa es una tecla de función entonces cuando yo presiono F4 miren que es lo que pasa por aquí a la función se le colocan estos símbolos si presiono F4 y se le agregan estos símbolos símbolos de pesos si usted no quiere utilizar la función F4 entonces se colocan los símbolos de pesos ¿qué hace estos símbolos de pesos? fija el valor de F o el valor de la columna para que no cambie nunca entonces siempre va a ser F y el otro lo que hace con el 10 es fijarlo o sea siempre lo deja 10 ¿listo? entonces esto nunca va a cambiar siempre va a ser F10 siempre va a ser F10 siempre va a ser F10 si por algún motivo yo le quito uno de los símbolos entonces ese sí va a cambiar ¿listo? y lo hago como referencia ya que hacia abajo vamos a extender la fórmula si esta fórmula la vamos a extender hacia abajo entonces este dato pues no puede cambiar por eso lo colocamos como valor absoluto ¿listo? entonces esa celda siempre va a estar ahí el código siempre va a estar ahí entonces esa no necesitamos que cambie listo valor sí verdadero la categoría y la categoría también tiene que ser un valor fijo entonces presiono F4 y ahora se vuelve valor absoluto ¿listo? o sea que esa esa celda que es la G10 tampoco va a cambiar de posición si así yo extienda la fórmula hacia abajo no va a cambiar de posición ¿listos? bueno entonces ahí hicimos la primera opción punto y coma sí recuerden que aquí empezamos la parte enidad entonces volvemos a hacer la prueba preguntamos si ese mismo 1 es igual al siguiente código y le ponemos valor absoluto punto y coma que nos dé la B en caso de verdadero con valor absoluto y punto y coma aquí sería el verdad el valor falso pero como nos faltan los restos de códigos entonces va otro sí si empezamos a anidar cada vez que necesitemos volvemos a hacer la misma prueba si B3 es igual ahora con el tercer código recuerden que toca fijarlo como valor absoluto presionamos F4 ¿listo? punto y coma y ahora le vamos a decir que su categoría es C y también con F4 lo colocamos ¿listos? tiene que por eso es que está creciendo la fórmula bueno entonces aquí punto y coma todavía nos faltan dos o sea que vamos a anotar otro sí seleccionamos la misma celda le preguntamos si es igual a este valor fijo función F4 ¿listo? que es el código 4 punto y coma si es verdadero entonces le decimos que nos coloque una D ¿listo? bueno punto y coma ¿listo? y en caso final o en caso diferente podríamos hacer pues otras varias opciones ¿no? vamos a hacerla como sencilla digamos que la única opción que nos quedaría sería la E ¿listo? entonces le vamos a decir que la E y F4 ¿listo? esa sería la última opción claro yo puedo anotar cosas diferentes a 5 ¿no? entonces pues siempre me va a dar E al final ¿listo? para que lo tengan presente ahí sí pues nos toca controlar el ingreso de datos de otra forma bien cerramos un paréntesis el de un sí todavía nos quedan otros paréntesis abiertos entonces seguimos cerrando seguimos cerrando seguimos cerrando hasta que nos aparezca el sí negrito ¿listos? bueno entonces mire que la fórmula sí efectivamente la fórmula es larga primero estamos preguntando si si tiene el código 1 ¿sí? y colocamos la A después preguntamos aquí preguntamos si tiene el código 1 aquí preguntamos si tiene el código 2 y colocamos la B aquí preguntamos si tiene el código 3 y colocamos la C aquí preguntamos si tiene el código 4 colocamos la D A, B, C, D y aquí por último colocamos la E por eso es que el anidado pues se hizo varias veces se hizo una vez dos veces tres veces cuatro veces y bueno y la última respuesta sería las cinco respuestas que obtuvimos bien mírenlo ahí esa es la última fórmula que alcanzamos a hacer el día de hoy para que vean que si se puede hacer con sí sanidad los otros tendrán sí combinados para que pues practiquen también yo ahorita les envío este archivito para que vayan adelantando los ejercicios pero si tienen alguna pregunta en este momento pues la pueden hacer sí por favor dime ¿por qué no se puso sí en el último en el quinto? ah bueno aquí sí lo hubiera podido colocar ¿sí? pero aquí pues estoy diciéndole básicamente que lo que quede que así no haga estas una dos tres cuatro preguntas lo que quede que sería el cinco entonces tome el valor de la E ¿cuál sería el problema? que tú escribieras seis entonces si escribes seis pues también la va a aparecer E si escribes siete va a aparecer E ¿listo? entonces ahí sí ya sí podríamos hacer otro sí adicional para solucionar este problemita de que escriban cosas adicionales ¿listo? pero para evitar que alguien me escriba cosas diferentes recuerden que esto esta columna que está aquí yo la puedo obligar a que ellos solo ingresen datos del uno al cinco ¿listo? ¿cómo se hace aquí rápidamente? se selecciona los datos que usted quiere que le coloque una condición vamos aquí a la pestaña datos ¿listo? vamos a decirle aquí este que tiene el chulito verde que se llama validación de datos en validación de datos aquí donde dice permitir no le colocamos cualquier valor le decimos que permita un número entero ¿sí? le colocamos que los datos ahí abajito dice datos entre mínimo uno y máximo cinco ¿bien? entonces este validación de datos me va a obligar a que las personas solo puedan ingresar del uno al cinco ¿listo? entonces nos evitamos el error de que alguien coloque el seis ¿sí? no falta el que el que coloque el código diferente entonces coloque seis y nos dañe todo ¿listo? entonces ahí ya lo estamos obligando a que esa persona solo pueda ingresar del uno al cinco eso se llama validación de datos bien aceptar entonces vamos a probar aquí donde está el tres vamos a escribir seis y miren lo que me aparece ahí este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas por esta celda entonces así lo podemos contrarrestar el último problemita bien que era que si que la última opción es la la E ¿listo? este G14 es la última opción ¿bien? recuerden que la última no hay necesidad necesariamente no hay necesidad de utilizar un sí realmente es lo que queda solo nos quedaba la categoría E entonces ahí pues no había necesidad de hacer un sí ese ya sería el último valor por defecto que nos queda ya comprobamos A, B, C, D entonces lo último que nos queda es pues que el resto es E y efectivamente pues cuando coloquemos el 5 nos debe aparecer una E vamos a probar 5 ¿listo? ahí aparece la E 2 aparece la B 3 aparece la C 4 aparece la D 5 aparece la E 6 ya saben que no nos va a dejar digitarlo porque nos va a mostrar un error entonces así evitamos que alguien nos digite otra cosa diferente y nos y nos funcionan los códigos del 1 al 5 este de validación de datos pues no hay necesidad solo que se los quería mostrar aquí cómo funciona por si de pronto se les ocurre alguna prueba adicional como un plus digámoslo así bien y aquí voy a extender la fórmula con doble clic en la esquina y miren que ya todos tienen una palabra una letra 2B 1A 5E 4D 3C y ahí ya completamos la función que nos está pidiendo en categoría bien si más o menos entendiste por qué era ese último o no no hay problema bueno listo no sé si hay alguna pregunta final ya para me extendió un poquito porque me demoré un poquito explicando las condiciones de nuestras sesiones este archivito yo se los voy a enviar ahorita por correo si no nos han habilitado la plataforma ahorita primero miro la plataforma a ver si ya estamos habilitados si no este tallercito ahorita se los envío este archivo para que vayan practicando en estos días estamos pendientes del correo que les voy a enviar con con el grupo de whatsapp con los enlaces para ingreso les voy a adicionar un archivito por ahí que tengo para como por las instrucciones de ingreso por si se les olvida la grabación pues ya saben que va a quedar se la van a enviar ahorita y bueno por favor cualquier cosa me comentan si tienen alguna duda recuerden que esto tiene videos de apoyo donde también los pueden mirar a veces encontramos otras formas en excel de solucionar las cosas no se preocupen que aquí hay como tres cuatro formas como mínimo de hacer las cosas así que podemos encontrar una forma nueva de hacer solucionar y pues funciona esas son muchas cosas que a veces nos toca probar aquí a veces alguien no lo hace como yo lo hice hoy lo cambió un poquito pero pues igual es lo mismo o nos dio los mismos resultados esas son cositas que a veces pues uno se da cuenta que por lo general suceden con excel a veces yo utilizo la barra de la barra de fórmulas hay otras personas que utilizan el ayudante para insertar función a mí no me gusta utilizar la insertar insertar función porque eso es como como que me hagan el trabajo a mí entonces la lógica no se me desarrolla en cambio si yo la hago así como estábamos haciendo pues tengo que desarrollar la lógica o tengo que desarrollar la lógica ¿listo? bueno ahora sí ya no me extiendo más yo hablo mucho cuando quiera me preguntan no hay ningún problema entonces por ahora vamos a dejar hasta aquí les agradezco mucho haber participado en la sesión de hoy la próxima sería el otro miércoles a la misma hora en este transcurso de estos días por favor pues me hacen preguntas si tienen alguna pregunta yo ahorita les envío un correo con los datos y cualquier cosa me van avisando si no pueden ingresar al curso cuando tengan el curso todo eso ¿listo? bueno eso sí les acaba de llegar el correo confirmándole la matricula ah listo perfecto perfecto entonces no se les olvide el enlace de ingreso este enlace de ingreso que voy a aprovechar y se los coloco en el chat para que lo prueben listo ahí está el inicio de sesión y ahí